Es un hombre muy sencillo, cien por ciento mexicano Allá por tierra caliente, se la pasa trabajando Por muchos es conocido, como estilo calentano Aunque muy joven de edad, ya tiene su trayectoria Haciendo bien su trabajo, que se quedará en la historia Porque a bandas musicales, siempre las tiene a la moda Tiene muchas amistades, y de eso yo soy testigo Porque es un hombre de ley, no escuchen lo que les digo Porque si él da su palabra, no queda mal el amigo Un cien por ciento calidad, es lo que da su trabajo Es de gente muy humilde, porque viene desde abajo Siempre viendo hacia adelante, seguro va el muchacho Y ahí le voy un saludo, a la familia, a su operanza Hasta el Distrito Federal, su amigo Efraín Toledo La vida le ha dado golpes, pero nunca se ha doblado Siempre con la mente arriba, por la vida va luchando Ponen alto su trabajo, como todo un empresario No voy a decir su nombre, ni tampoco su apellido Es un hombre hecho y derecho, además un buen amigo Es un cocho de guerrero, por eso le hice el corrido Trabajando día con día, él se ha ido abriendo camino Para él no existen barreras, es un hombre decidido Orgullo de su familia, el muchacho siempre ha sido Es un por ciento calidad, es lo que da su trabajo Es de gente muy humilde, porque viene desde abajo Siempre viendo hacia adelante, seguro va el muchacho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!